Estamos a casi un año de cumplir a propósito del proceso de integración que tuvimos de la compañía minera El Tesoro y Esperanza y hoy día constituido en una sola empresa, empresa minera Sentinela. Este proceso ha llevado a desarrollar una serie de iniciativas que ha permitido hacer frente a los costos crecientes que tiene la industria. Esto lo hemos salvado de forma exitosa. Hoy día ya tenemos un proceso integrado en que tenemos una sola administración para los distintos procesos que componen esta compañía. Hemos podido desarrollar también una serie de procesos que nos permiten mejorar sinergia en lo que es bienes de capitales y también en lo que son insumos. Y por otro lado, desarrollar planes integrados para el mejor uso del territorio, particularmente en lo que es el plan minero integrado de ambas operaciones. Esto sin duda nos está permitiendo desarrollar nuevos proyectos, proyectos como la planta de molibdeno que nos va a permitir recuperar parte del material en profundidad que tiene el rasgo sulfuro y poder recuperar este subproducto. Y por otro lado, ir desarrollando ya proyectos que nos permitan incrementar nuestra vida útil, como óxido encuentro, que nos va a permitir dar vida en ocho años más en lo que es la línea hidrometalúrgica. Esto sin duda va a ser coronado y terminado con un gran proyecto que es el proyecto de expansión, lo que hemos denominado el DMC, el desarrollo del ministro del Distrito Minero Sentinela, y que en términos prácticos significa la apertura de dos nuevas minas, Esperanzo Azul y lo que va a ser óxido sulfuro, perdón, encuentro sulfuro, y que finalmente va a redundar en desarrollar una nueva concentradora, una concentradora de 150.000 toneladas por día, cuyos estudios de pre-factibilidad estamos terminando y prontamente ingresaremos nuestros estudios de impacto ambiental. Esto acompañado con un trabajo participativo que hemos hecho con nuestras comunidades para poder escuchar respecto de cuáles son sus inquietudes frente a los proyectos que estamos desarrollando y poder vertirlo en las distintas actividades que estamos desarrollando en beneficio de la comunidad y que nos va a permitir generar y trabajar en forma conjunta y armoniosa con todos nuestros stakeholders que tenemos alrededor de nuestra compañía.